y la auditoría también le dio mal y sin embargo llevaron adelante todo porque esto es lo que está pasando hoy y ningún señor senador o senadora se puede dar por no enterado la utilización del poder judicial como un instrumento de persecución y proscripción de dirigentes populares que les aclaro más allá de la categoría de juez enemigo del señor Bonadio el señor Bonadio es un instrumento, un títer en definitiva esto es un modelo regional que podemos estar viendo en Brasil claramente el otro día cuando finalizaba el discurso del señor presidente